La experiencia dictando en el aula HyFlex ha sido muy enriquecedora. Positiva, 100%. Desafiante. Fue adrenalínica también porque implica que uno esté muy concentrado las tres horas de clase pensando en cómo conectar a los estudiantes presenciales junto a los estudiantes virtuales. Entonces, ¿cómo crear esa dinámica en clase? El enfrentarte a nueva tecnología, a una nueva metodología. Me exige más, pero también me da una serie de satisfacciones distintas como el sentir que puedo mantenerlos conectados y siguiendo la clase continuamente. Presentó desafíos que pudieron ser abordados gracias a los talleres previos que se tuvieron y el acompañamiento, que sin duda es importante cada vez que hay una nueva metodología y hay una nueva tecnología para implementar. La confianza que me inspiraron los alumnos, volverles a ver la cara, realmente fue motivadora y me enganchó y todo fluyó naturalmente. Varias experiencias de aprendizaje fueron planificadas al comienzo y yo dije, ojalá funcione todo. No solamente era diseñar las clases para cada alumno o cada grupo por separado, sino también ver cómo podrían interactuar entre los dos. Había que utilizar varias dinámicas, algunos concursos, algunos ejercicios. Y realmente todo funcionó. Las estrategias de trabajo grupal, las presentaciones de los estudiantes, las herramientas que finalmente utilicé, tanto para evaluación como para interactuar con ellos, funcionaron. Con algunos pequeños detalles, pero funcionaron. Y ellos se sentían muy cómodos. Yo sentí tanto que los estudiantes que estaban virtualmente como los presenciales se sentían más que enganchados con las actividades que estaban planeadas. Sobre todo que podemos lograr los objetivos del curso y de las competencias manejando Aula High Flix. Después de la pandemia todo se ha tenido que replantear. Y un maestro siempre tiene que estar explorando y buscando nuevas formas, tanto de aprender como de enseñar. Entonces, esta es una más. Una más de todo lo que tenemos, de lo nuevo que está por venir. Porque la experiencia creo que es un paso al futuro, hacia los medios de comunicación amplios, donde podemos interactuar tranquilamente con ambos tipos de escenarios. Sin duda, recomendaría a nuestros colegas que se animen a dictar en Aula High Flix. Es una forma distinta de abordar el aprendizaje, pero sin duda también es una forma de poder atender mejor los distintos perfiles, los distintos contextos de nuestros alumnos. De todas maneras, como les recomendaría, explorar nuevas dinámicas y formas de enseñanza, aprendizaje. Es genial verlos cara a cara, pero es genial también saber que tienen oportunidad aquellos que no puedan asistir por alguna razón, que se conecten y que estén contigo finalmente. Y al final, todas las pequeñas dificultades que uno pueda tener, temor de que no vayan a salir, desaparecen cuando todo corre. Así que 100% recomendable.